Sabemos cuánto miedo, sabemos cuánto miedo, sabemos que cívico de adiós No creo que no puedo, y si no lo tienes yo, y no me puedo No sé qué es lo que yo y me voy, no me voy, no me voy No sé qué es lo que yo y me voy, no sé qué es lo que yo y me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!